En realidad no es por la lluvia esta, sino por el periodo que venimos teniendo de aguas y calor, agua y calor, entonces eso ha hecho que la eclosión a gran escala de muchos mosquitos. Se ha comenzado a fumigar en la ciudad, ¿cómo se puede trabajar contra los mosquitos? Bueno, tengamos en cuenta que este mosquito es el mosquito Culex, el mosquito común, no es el mosquito que transmite ni dengue, ni zika, ni chikungunya. Entonces este es el mosquito de los parques, de las plazas, de la vera del Paraná. Entonces sí, se intensificaron trabajos, se hacen durante todo el año, pero en esta etapa donde hay más adultos en vuelo, se intensificaron trabajos. Con fumigación aérea, lo que se llama el humo blanco, que se ve una chata con humo blanco, esos son para fumigación de mosquitos adultos en vuelo. Lo ideal siempre es controlar al mosquito en la etapa larval, en la larva, en la zanja. ¿Qué pasa? Estas condiciones han hecho que hay lugares donde no había agua durante mucho tiempo, tuviera agua, en unas 6, 7, 8 días de agua en algún estanque, en alguna zanja, eso ha hecho que eclosionen nuevos adultos. ¿En cuánto tiempo podremos liberarnos, o por lo menos que haya menos mosquitos en la ciudad de Rosario? Mirá, nosotros calculamos que en 6, 7 días volveremos al estándar que teníamos antes de la fiesta, antes de Navidad, que teníamos un estándar aceptable, digamos, si había mosquitos, pero era una cuestión razonable donde la ciudad podía disfrutar de los parques sin problemas. Lo que sí es un buen momento para aprovechar y descacharrar casa. Mirar casa, dónde se acumuló agua, en qué cacharro se nos acumula agua con toda esta lluvia, y ese es el mosquito peligroso. Ese sí hay que eliminar el reservorio para evitar la proliferación del mosquito ahí desde Egipto. ¿Qué pasa si el tiempo sigue estando como ahora, días de mucho sol, días con intensa lluvia? Bueno, los trabajos no van a frenar, se van a seguir intensificando, mientras haya población de mosquitos adultos. Nosotros tenemos un equipo técnico que recorre los parques, recorre los barrios, controlando en horas nocturnas, en horas diurnas, digamos, en cualquier momento, salen a recorrer las calles, a ver la cantidad de población, a controlar larvas en zanjas. Eso se va a seguir haciendo durante todo el mes de enero, en realidad se hace durante todo el año, pero cuando detectan gran cantidad, se hacen los trabajos intensivos. ¡Gracias!